Esta es una canción de mis favoritas, es a song that is well written, tiene una letra muy hermosa, quiero que la escuchen And you'll understand why I love it, van a saber por qué me gusta tanto esta canción A ver qué piensan ustedes Desde hoy voy a olvidarme de tu amor De dentro de tu corazón Mi amor a ti no te importó A ver esas manos arriba otra vez, manos arriba, todo el mundo, eso, eso Hey, 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 hey Y eso And you got it Ahora sí, así, así Le, 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 le Hablábamos juntos del amor, tuviste mi vida, mi canción, llegaste a la cima con tu mirada de colección Olvidas mis besos por un nuevo amor, dejando una herida en mi corazón Derrumbas mi mundo, mi vida, mis sueños, todos mis anhelos Te diré otro rumbo a mi amor, te voy a olvidar porque es mi destino Que sea muy feliz con tu nuevo cariño Y desde hoy, voy a olvidarme de tu amor, me deslojaste el corazón, mi amor a ti no te importó Y desde hoy, aceptaré que te perdí, empezaré la vida sin ti, te deseo dejar de existir Y desde hoy Hablábamos juntos del amor, tuviste mi vida, mi canción, llegaste a la cima con tu mirar de colección Olvidas mis besos, pero me vamos, dejando una herida en mi corazón Derrumba mi mundo, mi vida, mi sueño, todos mis anhelos Seguiré otro rumbo, un nuevo camino Y desde hoy, voy a olvidarme de tu amor, me deslojaste el corazón, mi amor a ti no te importó Y desde hoy, aceptaré que te perdí, empezaré la vida sin ti, mi deseo dejar de existir Y desde hoy Una canción de mis favoritas desde hoy ¡Gracias, gracias, 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 gracias!